El alcohol es un solvente espectacular, disuelve familias, matrimonios, amistades, empleos, cuentas bancarias, neuronas, pero nunca, nunca, nunca disuelve problemas. Con el permiso de la Presidenta de la Mesa Directiva, compañeras diputadas, compañeros diputados, público en general y medios de comunicación que se encuentran presentes el día de hoy en este recinto legislativo, así como los que nos acompañan a través de las redes sociales. Contrario a diversas voces que en los últimos días se han manifestado respecto a que la materia de la presente reforma resulta ser del ámbito municipal, pues según ellos no contribuye a lo que buscan los ayuntamientos al promover los operativos de alcoholímetro como un medio preventivo y no recaudatorio. No, no y un rotundo no. La presente iniciativa tiene cinco propósitos fundamentales. La reforma plantea y pretende impedir que ocurran accidentes viales que traigan como consecuencia la pérdida de vida, la pérdida de vidas humanas. Al pueblo conductor, a sus acompañantes, e incluso a un tercero, que en su momento está haciendo uso de las redes de comunicación y por supuesto, en los cargos del patrimonio de las personas. La reforma plantea, pretende que a su vida conductor de algún vehículo de un oro, acredite la impresión de alcohol y o a una sustancia difícil de durante el tiempo que tiene que conducir para evitar ser sancionado por la norma penal privativa de libertad. También hay que conseguirlo importante que la opinión pública y ustedes compañeras y compañeros diputados sepan lo que plantea la reforma. Esta reforma no incorpora un nuevo delito, como mucha gente ha dicho, lo que propone es establecer una pena de prisión en lugar de multa o trabajo a la comunidad, como usted ha recibido actualmente un nuevo delito delito, establece entonces que el Estado de la edad se ejecutará mediante un examen crítico a cargo del médico legista según los parámetros nacionales autorizados. Aquí hay algo interesante en base a la penalidad. La penalidad propuesta permitiría en su caso que quien se ha invitado y vinculado a proceso por este delito, pueda de su oportunidad solicitar una solución alterna al procedimiento, con autor de la suspensión condicional del proceso, de conformidad con el artículo 191 del Toro Nacional de Procedimientos Penales, siempre y cuando durante esa condicional demorgenicida. Desde esta primera, los invito a todos y a todas a unirnos a esta propuesta y salva de vida. Y es muy simple, si todo no, es bueno. Muchas gracias.